También me parece que para redondear un poco esta discusión, volvemos a pensar en los viejos lazos que el neoliberalismo argentino siempre tejió con los movimientos populares. Que es una forma también de preguntarnos por qué ceden los movimientos populares. O por qué a veces nos parece que con una facilidad que no prevemos, los movimientos populares entregan piezas fundamentales de sus itinerarios, de sus proyectos. No hay un simple ejemplo. Un día después de la victoria trabajosa de Irma Rousseff en Brasil, el ministro de Economía nombrado fue el ministro de Economía del adversario electoral de Irma Rousseff. ¿Por qué ocurren estas cosas? Que no creo que sean fáciles de explicar y quizás una rememoración no nos vendría mal. Cuando comienza el frondicismo, no es un neoliberalismo. El frondicismo había dicho claramente que el país tenía que desarrollarse, por eso era un desarrollismo. Esa palabra no estaba en el frondicismo. Con capitales que deberían provenir de extranjeros y algunos nacionales. Pero ese programa tan amplio que incluía una fuerte participación de multinacionales, como se empezó a decir en ese momento, por las presiones de todo tipo, militares, de las derechas argentinas, tuvo como notorio ministro de Economía a Alvaro 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 Alvaro. Y ya el lenguaje del desarrollismo se había diluido, se había perturbado al punto tal de que no existía ni siquiera esa palabra. El frondicio mismo con los años terminó siendo una figura del neoliberalismo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Son cosas que podemos juzgar como entidades morales, formas de la conciencia que se quiebran, eran aptas para que la palabra traidor flote en nuestra capacidad de identificación de estos procesos. Por supuesto, cada uno elige cómo calificarlos, pero la reiteración de esta situación casi adquiere carácter estructural. Llega hasta hoy. Menem hizo una alianza muy explícita con la UCD, que en la época de Farmisi no se llamaba UCD, creo que tenía otro nombre, no recuerdo, y su campaña electoral fue una campaña peronista ortodoxa. Había anunciado un salariazo, había dicho que íbamos a volver a las marvinas, y inmediatamente el ministro de Economía surgió de una gran multinacional de origen argentino, pero una gran multinacional como Bungi Moore, y no tan de inmediato, pero enseguida aparecieron teorías sobre el peronismo, de que tenía una única continuidad, que era cultural, era la cultura del pueblo, y tenía diversidades de todo tipo, que se expresaban en la adecuación económica al momento en que atravesara el mundo. Si el mundo se hacía neoliberal, no había por qué no tener un ministro neoliberal, pero eso sí, cantando la marcha peronista, devocionando al elenco doctrinario del peronismo, que recuerde la primera vez que se expresó en términos tan explícitos la teoría de este enlace entre la tradición neoliberal argentina, que es muy vieja la Argentina, es muy antigua. Hay que recordar que el Soberay fue funcionario del primer peronismo. Y la tradición nacional popular, que también es vieja, son dos tradiciones que con distintos nombres acudieron a las citas históricas de la Argentina. En ese sentido, ahora era apenas preguntarse cómo siguió este nudo problemático que estableció el menemismo. Economía neoliberal, política globalizada, alianzas militares con Estados Unidos, un hecho inusitado, el ejército argentino, la marina argentina como marina de cola de los grandes portavillos norteamericanos en la guerra del Golfo. Bueno, todo eso lo recordamos bastante bien. En los años militares lo mismo, solo que la estructura de terror apagó un poco este nudo que se venía gozando de manera permanente en la política argentina, neoliberalismo económico y políticas populares que tomaban en buena medida los temas del peronismo, del primer peronismo, etc. Debido a que el peronismo definía con cierta vaguedad su identidad y que asociaba exitosamente a la multiplicidad de temas que podía tomar simultáneamente o que fueran contradictorios, y de eso hacía también una teoría, la idea de que también había un neoliberalismo económico pasado. El macrismo se empezó a formar en el 2001, más o menos como el kirchnerismo, y ya había peronistas ahí, y no eran personas que decían voy a desdecirme en ciertas cosas del peronismo porque, en fin, paso ahora a pensar en términos neoliberales. No, reproducían ese viejo nudo, que a veces es un nudo muy sigiloso, a veces está más declarado, otras veces no. Nunca se lo escuché a Santilli, a Ritondo, declarar ese nudo profundo que estaba comenzando a tener la política argentina. Porque se decían peronistas, se siguen diciendo peronistas, a Macri le gustaba bastante decir, hay peronistas en esto que estamos haciendo, que tuvo distintos nombres, se ensayaron distintos nombres hasta llegar a Pro, Cambiemos, Macri no tenía nombre, era un personaje sin nombre. ¿Por qué el peronismo que tiene plenitud de nombre aceptaba entonces decirse peronista con una aparente plenitud en medio de políticas que no se corresponderían aparentemente con la memoria del peronismo, pero sí ya tenía antecedentes fuertes en la UCD, que terminó siendo un partido disperso en todo el espectro político argentino? La historia del menemismo ya la podemos contar con memorias más frescas todos nosotros, o sea, adquiría carácter de estructura, esta es la neoliberalismo y peronismo, marcha peronista combatiendo el capital y capitalismo neoliberal en los actos concretos. Como a nadie se asombra, ni en la Argentina, ni en el mundo, ni en su propia vida, de cierta disparidad entre las palabras y los hechos, esa disparidad es la materia misma de la vida, podemos decir algo fuertemente exigente en términos del discurso que inmediatamente se siga de acciones que no corresponden. Esa no correspondencia es una forma de vida tolerable perfectamente y todas las hemos protagonizado de una manera u otra. Ahora viene lo más complejo de esta historia, aparece el kirchnerismo y aparece nuevamente el macrismo bajo el nombre de Cambiemos con una alianza mucho más fuerte y aparece declaraciones, por ejemplo, Scioli y Ortubey que se siguen llamando peronistas sin ningún problema y que apareciendo el núcleo más fuerte del capitalismo neoliberal bajo la forma del secreto, el secreto es una forma moral y económica, que son los papeles de Panamá, Scioli dice que está bien, Ortubey dice que está bien, otros periodistas dicen que está bien y tiene que ver con la votación de la legislatura. No me extraña que haya periodistas del frente a la victoria, o no, no importa, los nombres importan a cierto punto en que empiezan a no importar y ese momento no es fácilmente insensible, cuando el viejo nombre se emplea para cosas distintas. Eso casi es la política en su completitud. Entonces no me extraña que muchos personajes que portan un nombre por necesidades de la política que nunca se desentraña muy bien en la conciencia de uno puedan votar cualquier otra cosa. No me extraña que por el mismo mecanismo de Mén, el mismo mecanismo del último frondiz, se vote un modelo de ciudad que reproduce el capitalismo, porque la ciudad de Buenos Aires todavía no reproduce inteiramente el capitalismo, no es una ciudad de la globalización, está muy globalizada, Palermo Jólez o el propio Santermo, son barrios ya capturados, cada década se captura un barrio nuevo. ¿Cómo se captura Santermo? Se captura respetando una bequés falsa, poniendo adoquines falsos, cuando antes había un pavimento verdadero, cuando no tenía adoquines, como en el siglo XVIII, pero falsos. Entonces, todo eso es capturable, por lo tanto, en algún tipo de doctrina, que es una metadoctrina, ni siquiera donde una peronista se dice, hay que adecuar, porque el que se adecua no es un personaje de la política, y el no adecuado puede ser un idealista, puede parecerse a lo que dijo Guillermo Biersa recién, que es una posición anticapitalista. Entonces, el tema es, ¿qué significa el anticapitalismo para nosotros? ¿Qué significa una América Latina para el PT, para Chávez? ¿Cómo se emplean otras palabras que no sean capitalismo? Y viene una pregunta fundamental, ¿hubo neoliberalismo en el kirchnerismo? Hubo, solo que no fue dominante, hubo una composición no dominante de neoliberalismo, los empresarios de los que se robió el kirchnerismo, las propias empresas de Cristina y Néstor Kirchner, tenían un lado empresarial no dominante. A mí nunca me gustó. Francamente, eso no me impidió asociarme a una marcha complejísima, que tenía muchas de las palabras que convivían con otras que no me gustaban, pero esa convivencia, esa cierta ambigüedad que tiene la política, es la política. No vamos a descubrir cosas muy importantes. Si bien no me gusta que todo el día estemos criticando a los puristas, no me gusta porque quiere decir que somos los ultra profesionales, que sabemos que un purista no se puede ser, me gusta que haya formas puras, arquetipos que respetemos, que después los confrontemos con la realidad, entonces el purismo confrontado con la realidad es otra cosa ya. Tendemos a formas más elaboradas, que ya no son puristas, sino que se confrontan legítimamente con la realidad. El kirchnerismo hizo eso, confrontó una forma Estado, una forma nacional, popular, democrática, confrontó grandes discursos de Cristina, donde tomaban las grandes tradiciones culturales de Argentina, los discursos de Cristina, muchas veces de gran ambigüedad, casi siempre con grandes hallazgos, y otras veces con giros, convertían un discurso programático en interpelaciones coloquiales que le hacían perder su tensión y su fuerza, siendo ella una oradora de gran tensión, a diferencia de Macri, que no tiene ninguna tensión. Pero lo que quiero decir es que para analizar, y si es verdad lo que dice Guillermo, que hay que analizar a fondo lo que pasó en Argentina, la estructura neoliberal siguió en el kirchnerismo, con muchas más características, porque las personas de la UCD que pasaban al kirchnerismo, que no fueron pocas, pasaban de distintas maneras y con distintos dramas personales. Uno es el drama personal de vudú, que trajo al kirchnerismo una formidable novedad que nada se parecía a la UCD, partido en el que había permanecido muchos años, que era el pasaje de los fondos de tensión al Estado. Eso la UCD ni lo proponía, ni al contrario, lo combatía. De modo que también a qué interesan los itinerarios personales. A mí ese itinerario me interesa mucho, porque es un drama profundo, no declarado de alguien que no habla y que es algo así como el punto, el tornillo más flojo, el chivo emisario de la abominación de la Argentina. No para mí, que me interese ese caso. Es alguien que venía del UCD y que es un itinerario distinto al de vos. Aparentemente, y no son los únicos, cada uno acá recordará, porque la UCD distribuyó sus cuadros por todo el espectro político, como ocurre con los partidos que se extinguen. Nunca se extinguen del todo, porque eran personas... Por ejemplo, el peronismo nunca se va a extinguir del todo. En este momento extinguible, la extinción del peronismo está en todos lados. Esa es su característica. Está acá, está en el Partido Comunista, está en el Macrismo, está con la Río, está en todos lados. Ese estar en todos lados le da una enorme fuerza a su definitiva debilidad. La prueba está que una alternativa podría ser Guioja y Francia. Ese es el fin de las alternativas. Es el fin de un partido que perdura como pensionista de victoria. Si no somos capaces de pensar esto, no podemos pensar a fondo quiénes somos. Entonces, digamos, esa relación con la UCD. Ya no se llamaba UCD, pero había una porción neoliberal que no recuerda a Pani. ¿Qué hace el que tiene que ocultar la gravedad de la situación de Macri? Porque no es igual que la de Baez. No soy partidario de las comparaciones. La de Macri es una estructura de la globalización con secreto. Es decir, es una parte visible pseudo-legal, al parecer a cierta legalidad, que tiene el capitalismo con los paraísos fiscales, donde la empresa se abre, se pagan 1.500 dólares, el gran cesado oficial de Panamá, y después no se mueven los fondos. Por lo tanto, no hay que declarar nada. Entonces, es legítimo pensar que hay un capitalismo que es la altura máxima a la que llegó el capitalismo, el manejo de la ilegalidad. El capitalismo está en la legalidad y la ilegalidad al mismo tiempo. No puede no tener la DEA que controla el lavado de dinero mundial. No puede tener bancos de datos que se archivan en empresas como Iron Mountain, que ellos mismos queman. Ellos queman los mismos datos que archivan. O sea, la cúspide del capitalismo supera todos los análisis que se han hecho. Hay que reescribir el capital. Supera a Piketty, supera a todos los que intentan... Supera al que lo filmó. El Alemán Club hizo una película muy interesante para filmar el capital. Y avanzó mucho. Porque el capital son todas las relaciones de acumulación que hay entre los afectos, que hay en el teatro, que hay en el cine. Entonces, evidentemente, ¿qué sería el capitalismo ahí? Es otra cuestión. Que el capitalismo no lanzó la discusión. Se cerró en una consigna capitalismo serio. Claro que salvo. Capitalismo serio excluye a los paraísos fiscales. Pero, ¿qué dice Paño ahí en el artículo? No, no lo excluyó para el kirchnerismo. Porque había kirchneristas. Cierto que lo hay. No sé a título de qué. Pero estaba Chevron, que es una empresa que es actuarista minoritaria de YPF o algo así. O que actúa junto de YPF. Chevron está en el paraísso fiscal. Eso dice Paño. Entonces, es grave. Porque es una empresa de Estado. No, es al revés. Porque el chiste de la libriera es muy interesante. ¿Por qué fue del CELAP? Es un chiste, por supuesto. ¿Por qué fue del CELAP, Panamá? Pero no hizo un chiste cuando dijo no me meto porque es entre privados. No es entre privados. Hay presidentes de otros países, primeros ministros, y hay un presidente de una derecha internacional, como es Macri, que tiene que explicar algo que es inexplicable porque surgió de periodistas que también se arrogan como periodistas. Que ese es otro problema. ¿Quiénes son los periodistas que descubren esto? Porque son periodistas que tienen un poder judicial enorme. Es un poder del banco de datos judicial que regula la vida económica y la vida y la biografía de las personas. Mucho más allá de lo que imaginamos. Eso hay que estudiarlo. No es así nomás que surgen los chicos y chicas jóvenes que vemos hoy hablando horondos en la televisión de cómo se producen estas cosas. Con sapiencias que no tenemos. Como investigadores de la vieja novela Policía Negra, pues ya no son fracasados Philly Marlowe, sino que son jóvenes exitosos y más exitosos todavía. Hasta incluso le marcan, como se suele decir, la cancha Macri. Que da explicaciones muy tontas de por qué tiene ese capital ahí. Ese capital no declarado, encubierto. Que es como una imploración que está haciendo. ¿Por qué me dicen esto a mí si me dijeron para defender precisamente lo mismo que ahora me están criticando que hago? ¿En qué queramos? Tengo que defender al gran capital haciendo lo que hago, que la única manera es hacerlo a través de Panamá, que es un país que tiene un canal y esta situación fiscal. Están destruyendo los países también, como se puede destruir Uruguay siendo el próximo paraíso fiscal de los Macri. Tiene la ventaja que acá decía no será tomar el subte, no será para viajar en buquebús a frenar. Y la Argentina va a terminar también así. Entonces hay una cuestión de esta estructura última de entrelazamiento del neoliberalismo en movimientos populares, incluso nacional populares, que lleva a diputados al frente de la victoria tranquilamente, que no se sienten traidores, que se sienten presos de la victoria, a votar por una ciudad capitalista. Y el kirchnerismo, que hizo mucho para que esto no sea así, hizo mucho y hay que reconocerlo, también se vio involucrado en este misterio de por qué ceden tanto a los movimientos populares, por qué se declaró capitalista serio pudiendo dejar en blanco ese renglón. No se le pedía que dijera socialista, porque no lo era. No se le pedía que hiciera programas máximos y mínimos y hablara con palabras exaltadas de otras revoluciones. Se le pedía que tuviera un tono emancipatorio que no incluyera cerrar la discusión sobre el modelo económico. Y muchas veces parecía cerrada con los eskenazos, con los baes, y muchas veces se lo presentó como una sustituta burguesía nacional. Y eso no podía ser así. Y tampoco puede ser así que una burguesía nacional se invente del Estado. Son muchos problemas que deja el kirchnerismo. Para mí, todo es interesante. Si vale la pena seguir escribiendo nombres, porque todos los nombres están vulnerados por la historia. El nombre que queda son los nombres que inventan los publicistas. El nombre de un producto de una margarina, el nombre del producto off, el producto off es lo más popular que hay en el mundo, que va desde los capitales off, desde el offshore al mata mosquitos. Es una publicidad tremenda, es una publicidad mortífera que ocurre en la paz del hogar. Todas las amas de casa son personas que matan entidades vivas. Claro que son mosquitos que te molestan, pero son propagandas tremendas, donde la estructura del consumo también gira hacia el desprecio de la vida de otros. Ponerle que son los mosquitos, no nos importa, pero tomemos en serio esto. Porque toda la estructura discursiva del mundo lleva a que los que justifiquen todo sean los paños y que digan, no, lo grave es Báez, y Báez al lado de esto es como el lavado de dinero en la esquina de casa, al lado de esta estructura mundial de dominio. Entonces, yo creo que el kirchnerismo fue muy interesante, fue muy importante. Cristina puede rescatar mucho, mucho, como líder del movimiento, no sé si como conductora, pero como líder de un movimiento, uno depende de la decisión de ella y ojalá la tome, y depende de un gran discurso de un escalinata. Hoy es nuestra escalinata romana, es nuestro foro romano, ese miserable edificio de Comodoro Pino. Esa escalinata tiene que ser la sede de un gran discurso que se digan cosas parecidas a esta. Ahora, soy atrevido, ya sé, porque no puedo pretender que digan estas cosas, pero a mí me gustaría que se traten con la valentía del caso los grandes temas de la estructura de reproducción del capital de dominio jurídico. Hoy las ciencias jurídicas son bancos de datos, como la ciencia financiera. Las finanzas son jurídicas, lo jurídico es financiero y lo comunicacional engloba a todo. Chicas jóvenes hermosísimas, que uno que hubiera querido tener de novia hace 30 años, son personajes tremendos que salen de novelas góticas que castigan a todos. Incluso Mati debe estar diciendo ¿dónde salió esta? Si me votó a mí, tiene que elogiarme a mí, tiene que estar conmigo y esta resulta que en una gran empresa de investigación de periodistas de Le Monde. ¿Quiénes son esos periodistas que investigan a este libro? ¿Quién investiga a los investigadores? Son los investigadores en última instancia. investigan también esto y también están destinados a cubrirlo y que alguien les diga ¿y quién es ese alguien? Ojo con esto, no hay que hacer reventurado acá porque a Lázaro Báez hay que mostrarlo en primer lugar. Sobre Lázaro Báez y la imagen. También hay un nuevo tipo de imágenes. La reiteración de la imagen ya no es la imagen, es otra cosa, es una carga moral diferente. Es un juicio en estado práctico porque ya un juez no... ¿Quién es ese Campagnoli? Es una especie de... Si se ven como se viste, es una especie de patotero. No son jueces, son patoteros. El otro que se jubiló ahora, ¿quién era ese personaje? Tremendo personaje, ya lo vi. Al servicio de cualquier cosa. Y alguna vez se dijimos y bueno, si falló a favor, que falló a favor, pero en eso le convirtió la justicia. Entonces, ya no sirven para nada porque la reiteración que Báez es posado, ya es la justicia en sí misma, es un hecho ontológico. Y uno diría, entonces la televisión va a ser la última instancia de juzgamiento, la televisión que usamos, la televisión en la que hicimos crea una alternativa digna e interesante como fue ese 7-8 con toda la falsa que muchos en ese momento vimos. Entonces, ahí tenemos que analizar algo. Una carta de carta abierta hoy debería ser analizar por qué mecanismo se pasa permanentemente en una forma reiterada, en una forma repetitiva. ¿Qué quiere decir la repetición? Quiere decir algo que no solamente inculcar, porque no estoy de acuerdo de que sea solo una manipulación. Es el placer de recordarnos que tenemos que ser sangrientos con el prójimo. Es una nueva estructura moral de la humanidad. Pero no todo es así. Y voy a poner un ejemplo para terminar. También se reiteró mucho el hombre que murió accidentalmente por un disparo que no fue accidental. Es un patán argentino, es un abogado también que va por la calle con una Glock de nueve milímetros. Eso ocurre en la City, la llamamos la City elegantemente. ¿Y cuántos abogados que además tienen causa y sospechos de cualquier cosa andan con una Glock nueve milímetros perfectamente autorizada? ¿Esa es una ciudad? ¿Por qué esa es esa ciudad? Hay estos empleados, los que se llaman disfrutados o legisladores, sean del Frente de la Victoria o lo que sea, me importa un corno, son lo mismo. Tenemos que saber que son lo mismo. Porque si no sabemos eso, no sabemos nada. Son pequeñas piedras que se rascan ante este personaje que mató al cerrajero uruguayo, que era un arquetipo, era un hombre que pasaba. Esa repetición de esa imagen también en la televisión. Y ahí no está juzgando a nadie. Nos está interpelando a todos nosotros. Esa es la fuerza de la televisión. Está diciendo, usted podría ser el ciudadano anónimo y después le diríamos, no era un sanajero uruguayo, era un cartabiertista argentino que pasaba por ahí tranquilamente y le acertó. Alguien vio caer un hombre muerto. En las películas vimos muchas veces caer hombres muertos. Y cuando caen hombres muertos en las películas norteamericanas que usan las 9.000 se dan muchas vueltas en el aire, rebotas en las paredes. Es que no, este hombre cayó sencillamente, diría Raúl González Puñón, ya que lo citó la compañera de la Federación Gallega. Cayó sencillamente en la vereda un día de sol. ¡Pac! Se muere así, no como en las películas que se dan vueltas en el aire, son todos gimnastas los que mueren. Acá no, cayó un hombre anónimo, la televisión lo repite también porque demuestra la tragedia de esa vida. Somos los que podemos caer desde un disparo que maneja un tremendo personaje que anda por la calle por autodefensa o por defensa propia. Esa repetición hay que estudiarla porque ese dominio de las imágenes tiene una visibilidad tremenda que se complementa perfectamente con el secreto de Panamá. Exactamente, son complementares. son formas de un neocapitalismo visual que llevan a un neoliberalismo de las imágenes que se combina con muchas fuerzas políticas. Se combinó con el movimiento nacional mucho con menos y los tispos lo destruyó. Se combinó con el kirchnerismo sin ser dominante el kirchnerismo y no lo destruyó. Por eso seguimos acá. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Gracias.